hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal para todos nuestros seguidores gorditos que están en un programa de pérdida de peso y detalles que están haciendo lógicamente ejercicios con pesas les tengo preparado un partido para que le pasen la cena en la noche porque de todas maneras ustedes saben que tienen que cenar vegetales con algo de proteína magra pero como para variar este batido va muy bien y es muy fácil y muy rápido de preparar para amigos de la preparación de ese batido no lleva más de un minuto y medio o dos minutos que lo que tenemos que hacer agregar agua o leche de almendras como prefieras o mitad de agua mitad de leche de almendras un scoop o cucharada de proteína lo importante es que la proteína sea baja o libre de carbohidratos y preferiblemente sin grasa una proteína de calidad en el mercado no encuentras varias muy buenas lo único que tienes que preguntar es si tiene carbohidratos y si tiene demasiadas calorías de azúcar no te sirve tiene que ser limpia mezclamos una vez lista decimos servirla y degustarla no olviden esto reemplaza la cena entonces puedes variar un día tomas un batido de estos otro día consumes unos vegetales con pescado y para que no desistas en tu programa para pérdida de peso salud amigos endomorfos y los esperamos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!